¿Qué pensarías si te digo que existe una fórmula que te garantiza lograr lo que te propongas y además conseguirlo en la mitad de tiempo que cualquier persona promedio? Hoy descubrirás la clave para conseguirlo. ¿Qué es tomar acción masiva? Tomar acción masiva es una forma de pensar donde constantemente esperar más de ti en cada situación significa ir más lejos de lo que cualquier persona esperaría de ti o de cualquier otra persona bajo condiciones similares. Tomar acción es importante. Si quieres conseguir algo pero no siempre tomar acción te lleva a conseguir lo que quieres. Hay ciertos objetivos en la vida que solo con tomar acción no es suficiente. Si te ha pasado que te quedas corto en conseguir ciertos objetivos, hoy tendrás la respuesta para cambiar y conseguir esos resultados que se te escapan de las manos. El término de acción masiva lo aprendí de Tony Robbins y de Grant Cardone y es quizás el mayor secreto de aquellos que logran grandes resultados en sus vidas. Ya sea un espectacular éxito en los negocios, en sus relaciones o en cualquier que sea su actividad. Veamos cómo tú puedes aprovechar este concepto y aplicarlo para lograr el éxito en tu emprendimiento y en tu vida. Cuando comienzas a tomar acción masiva las oportunidades te siguen y esta fórmula funciona en todas las áreas de tu vida. Ya sea financiera, física o relaciones. Es un juego de números. A mayor intentos tus posibilidades de triunfar aumentan. Hay dos tipos de acción que podemos tomar rumbo a un objetivo. Acción pasiva y acción masiva. Solo una de estas te llevará a completar tus metas. La acción masiva involucra crear y crecer a pesar de los obstáculos. La acción pasiva carece de fuerza y compromiso. Es muy probable que tengas tiempo pensando en iniciar algo o que te esté costando mucho trabajo completar alguna meta propuesta. No estás solo. Realizar metas es difícil, pero lo más probable es que estés atorado en un ciclo de acción pasiva. Es decir, planeando, comentando o pensando mucho sin comprometerte a tomar el primer paso. Si tu deseo es completar una meta personal, es necesario tomar acción masiva. Acción masiva significa dar un paso y comprometerte y terminar la meta a través de la consistencia hasta llegar a la conclusión de esta. Emprender acción masiva significa tomar decisiones algo irracionales y luego seguirla con más acción todavía. Este nivel de acción será considerado por algunos como cercano a locura. Muy por encima de la norma socialmente aceptada y siempre crea nuevos problemas. Pero recuerda, sin crear nuevos problemas no actúas lo suficiente. Esto quiere decir que si te mantienes en tu zona de confort o de comodidad, nunca crecerás. Y tampoco tendrás ningún éxito en lo que emprendas en la vida. Al tomar este nivel de acción, también serás criticado por los demás cuando actúes masivamente. En cuanto la hagas en grande, serás juzgado por los mediocres. La gente que opera en un nivel de acción promedio o pasiva, se verá amenazada por tu actividad y tratará de hacerlo parecer algo erróneo. De modo que su forma de actuar quede como correcta. Estas personas no pueden ver a los demás teniendo éxito y harán todo lo posible para detenerlos. En tanto que una persona sana tratara de igualarse, una mediocre te dirá que desperdicias el tiempo, que eso no funcionará en tu industria, molestará a tus clientes, nadie querrá trabajar contigo y otras cosas más. Sabrás que estás adentrándote en el reino de la actividad masiva cuando creas nuevos problemas para ti. Recibes críticas y advertencias de los demás, pero mantente fuerte. Esta actividad te sacará del estado hipnótico de mediocridad que te enseñaron a aceptar. Nunca habrá alguien exitoso que considere la acción masiva como algo excesiva o mala, porque la gente exitosa sabe de primera mano lo que se requiere para lograr este tipo de éxito. Ellos mismos saben cómo llegar a donde quieren ir y de ninguna manera definirían la acción masiva como indispensable. Lo que te separa de tu sueño es la cantidad de acción que debes tomar para lograr aquello que tanto has deseado. Porque al operar en el tipo de acción del promedio, nunca vas a ser visto por el mundo. Y no pienses que es por tu competencia o tu producto que no has logrado nada o no has obtenido lo deseado. Más bien es por la acción mediocre que has tomado que no te ha dejado salir de la oscuridad donde te encuentras, donde el mundo nunca podrá verte. Si quieres que el mundo y las personas sepan de ti, considera cada día como si tu vida y tu futuro dependiera de tu habilidad de actuar masivamente. Sal de esa oscuridad, porque este es y ha sido uno de los problemas más específicos, más importantes en todos los negocios e imagino que es uno de los que más enfrentan los emprendedores. Si la gente no te conoce ni sabe de tu producto, la única manera de romper la oscuridad es actuando masivamente. Y recuerda que tu único problema es la oscuridad, no el talento. Para que la actividad que elegiste funcione para ti, realiza un esfuerzo constante e implacable. La acción masiva nunca te dañará y si te ayudará. Este es uno de los casos que la cantidad es más importante que la calidad. El dinero y el poder sigue a la atención, así que la persona que más llame la atención se queda con la mayor parte de la acción y tarde o temprano obtendrá más resultados. Nadie irá a tu casa para convertir tus sueños en realidad. Nadie entrará marchando a tu empresa para ofrecerte dar a conocer tus productos al mundo, para sobresalir entre la multitud y para que los clientes consideren tus productos, servicios y organización. Actúa masivamente. Actúa masivamente. Hacer de la acción masiva una disciplina romperá con la oscuridad, incrementará tu valor en el mercado y te generará éxito en cualquier área. Compromete toda tu energía, recurso, creatividad y persistencia. Apuesta todo en cada actividad, cada vez que actúas y cada día y obtendrás el éxito esperado. La acción masiva no es perfecta, la perfección te paraliza, busca la excelencia, no la perfección. Es mucho más importante entregar un trabajo a tiempo aunque no esté perfecto, que no entregarlo por tratar de hacerlo perfecto. Los perfeccionistas son los máximos postergadores, los que nunca inicia nada porque necesitan estar seguros de que lo harán perfecto. El miedo a fallar los detiene, pero hay algo que debes entender. El fracaso solo existe para los que abandonan y también para los que nunca empiezan. J.K. Rowling dijo que aquellos que nunca intentan nada por temor al fracaso, de hecho pierden por default. El fracaso es el nombre que llevan muchos de los escalones que forman la escalera hacia tu éxito. Cada pequeño o gran fracaso te acerca a tu meta, a tu sueño. Tomar acción masiva implica que a pesar de que no tengas las condiciones perfectas, vas a emprender la acción. Significa que vas a hacer un plan, una estrategia que te lleve a tu objetivo y después la vas a ejecutar con todo lo que tengas. Cada minuto cuenta, deberás olvidar de ver Juego de Tronos, los partidos de fútbol cada semana y la fiesta con chelas y tus amigos. Significa que deberás hacer sacrificios para maximizar tu tiempo y ejecutar tu estrategia en cada minuto que tengas para respirar. ¿Es demasiado para ti? Si eres como yo y tienes sueños grandes, entonces sabrás que vale la pena hacerlo. Aunque no sea perfecta tu ejecución, irás mejorando durante la marcha. No esperas a saberlo todo para iniciar. Una vez que has tomado la decisión, solo te quedará actuar cada minuto de cada día hasta ver tu sueño convertido en realidad. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas personas mega exitosas no son muy inteligentes ni tienen grandes talentos? Lo que sí tienen es la capacidad de acción masiva de la que estamos hablando. Logra más aquel que hace cosas aunque no sean perfectas que aquel que se la pasa planeando, estudiando, analizando y al final no hace nada. No te digo que no planees las cosas, que no te prepares, pero si quieres una vida exitosa, si deseas conseguir eso que tanto anhelas, ejecuta, actúa y hazlo masivamente y con determinación. Acción masiva es primero que nada acción y es también masiva. Aprovecha cada momento del que dispongas y crearás lo que se llama momentum. Cuando creas momentum, las cosas empiezan a suceder. El éxito ama la velocidad y la acción masiva te va a dar mucha velocidad y aunque estés pensando que será agotador, te diré algo. Sucederá que estarás lleno de energía y cada día que pase amarás más lo que estás haciendo porque empezarás a ver resultados. Sé determinado, la determinación te llevará a perseverar a pesar de los obstáculos, a pesar de tus limitaciones. La determinación es una fuerza que derriba todo aquello que se interpone entre tú y tu meta. Cuando tomas acción determinada, lograrás ser imparable. Y si te conviertes en imparable, verás tus más anhelos sueños convertirse en realidad.